Gracias Señor Por amor Cuentan de un Dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a Él Conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre A 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 su nombre Amén. 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 Señor, por todo lo que sientes en mí, tú es caminante, tú es caminante, tú es caminante, Señor, aleluya, todos juntos. Señor, por todo lo que sientes en mí, tú es caminante, tú es caminante, tú es caminante, Señor, por todo lo que sientes en sí, tú es caminante, tú es caminante, tú es caminante, Aleluya, Rambam, por vosotros al Señor alaba Oh Israel, porque grande, 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 su misericordia Y grita con humildad, alza, por vosotros al Señor alaba Oh Israel, porque grande, 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 su misericordia Y canta, Aleluya, canta Y grita con humildad, alza, por vosotros al Señor alaba Su misericordia Y grita con humildad, alza, por vosotros al Señor alaba Oh Israel, porque grande, 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 su misericordia Y grita con humildad, alza, por vosotros al Señor alaba Oh Israel, porque grande, 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 su misericordia Gloria a Dios, porque al Señor es grande Creador del universo y de los cielos Y grita con humildad, alza, por vosotros alaba 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 Misericordia, tú eres grande, Señor, creador de los cielos Y de la tierra, Aleluya Vamos a entrar en un momento de adoración en esta hora Donde vamos a declarar cuán grande es nuestro Dios El que creó los cielos y la tierra Aquel Dios que es bueno Que nuevas son sus misericordias cada mañana Padre, en esta hora te adoramos Reconocemos, Padre, tu bondad Que es por tu gracia, Señor, que podemos servirte Que podemos, Señor amado, tener una relación con el Padre Por medio de tu Hijo, Jesús Y nosotros, Señor, nos acercamos a ti en esta hora, Padre Con un corazón agradecido, mi Dios Porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado Hasta aquí, mi Dios, tu diestra Nos ha sostenido, Señor Gracias te damos en esta hora, Jesús Cuán grande es Dios Cuán grande es tu bondad Cuán grande es tu fidelidad Cuán grande es el amor Cuán grande es la fidelidad de Dios Para con nuestra vida Que siendo nosotros infieles Todos los días Él permanece fiel Y nosotros te adoramos en esta hora, Jesús Gracias, Señor, aleluya Gracias, Señor, aleluya Cuán grande es tu fidelidad Cuán grande es el amor Cuán grande es tu fidelidad Cuán grande es tu fidelidad Cuán grande Cuán grande Cuán grande de Él y Dios Cántame Cuán grande de Él y Dios Y todos lo verán Cuán grande de Él y Dios Día, día de estar El tiempo está en ver principio y el fin principio y el fin La Trinidad del Señor El Padre, Hijo y Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande de Él y Dios Cántame Cuán grande de Él y Dios Y todos lo verán Cuán grande Cuán grande de Él y Dios Cuán grande Cuán grande Cuán grande de Él y Dios Aleluya Cuán grande Cuán grande Cuán grande de Él y Dios Cuán grande Cuán grande de Él y Dios Tu nombre, tu nombre sobre todo Él, tú eres digno de alabar. Y mi eternidad, Juan grande, Juan grande, Juan grande, Juan grande, Juan grande. Juan grande, Juan grande, Juan grande, Juan grande. Juan grande, Juan grande, Juan grande, Juan grande, Juan grande, Juan grande, Juan grande. Tienes Dios y todos lo verán Tienes Dios mi corazón Mi corazón En toda esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón En toda esta canción Amén Cuán grande ser Cuán grande ser Amén Amén Oh, sí, Señor, que adoramos a Dios Que es grande, que es poderoso Él es sólido, impotente, omnisciente Y Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo Gloria a Dios, te adoramos en esta hora, Jesús Vamos a terminar declarando Que Cristo Jesús es nuestra plenitud Pueblo de Dios Yo no sé cómo ha venido cada persona a este lugar Pero yo sé que para muchos posiblemente ha sido una semana Llena de tribulaciones, de cargas, de ansiedades, de afanes, de tristezas Pero déjeme recordarle en esta hora Que usted y yo somos amados por nuestro Padre Que el Señor dice que Él es nuestro Pastor Y que Él tiene cuidado de sus hijos Aleluya Y que si nosotros podemos ver las aves de los cielos Dice su palabra que nosotros valemos mucho más Que las aves de los cielos Aleluya Porque con amor eterno nos amó El Padre que envió a su hijo unigénito A tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario Porque en tu presencia, mi Dios, hay plenitud de gozo Hay descanso para nuestras almas, mi Dios Te amamos Jesús Amamos tu presencia en este lugar Espíritu Santo Oh Señor, yo sé que tú estás aquí en esta hora Consolando Señor Rompiendo cadenas en el nombre de Jesús Aleluya Tú te mueves en este lugar Presencia de Dios Goza y lucha Sea usted ministrando los corazones Sea usted ministrando la vida Señor Tú conócete que tenemos necesidad en esta hora Dios Que mientras te adoramos Dios Tú puedas obrar Y así tú puedas recibir toda la gloria La honra y la alabanza Padre Porque tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia, mi Dios Aleluya Aleluya Te adoramos Jesús Amo Cristo Jesús Tú eres mi plenitud 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 Señor Si te tengo a ti No tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti No tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo Jesús Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús 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 Tú eres mi plenitud Señor Si te tengo a ti No tengo todo Mi amado Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti No tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti No tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti No tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús Tú eres mi plenitud 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 Que estar contigo no hay nada mejor que habitar donde tú estás, no hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que habitar donde tú estás, no hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que habitar donde tú estás, si te tengo a ti, yo tengo a todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, yo tengo a todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor Oh, gracias, Señor, te adoramos en esta hora y deseo, Señor Porque tú eres nuestra bendición, Dios Oh, amamos tu presencia en esta hora, Espíritu Santo Oh, Espíritu de Dios, ven y consuela, Señor Ven y alienta, Padre Ven y portale, Señor, Señor Tú eres nuestro ayudador Tú eres nuestro consolador Espíritu Santo, que nosotros te amamos, que nosotros reconocemos nuestra dependencia en ti, Dios Que separado de Dios, nada podemos hacer ¿A dónde iremos, Padre, si solo tú tienes palabra de vida eterna, mi Dios? Oh, consuela, Señor Oh, alienta, Espíritu Santo Aleluya Cristo Jesús, Tú eres mi plenitud 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 Recuérdeme a su alma en esta hora Que si tenemos a Dios Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Cuida de ti, adoramos en el cielo Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Deja de ti, adoramos en el cielo Señor Amén, amén Gracias, Señor Así se ha dado toda la gloria, la honra y la alabanza Gloria a Dios Si esas palmas son para el Señor Decemos la más fuerte en esta hora Porque el Señor es digno de recibir nuestra suprema alabanza y adoración Señor, al Dios de lo imposible Al Dios de lo imposible, aquel que no cambia, que sigue obrando, que sigue el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos De los siglos, ese mismo Dios habita su presencia en cada uno de nosotros Oh, gracias, Señor Tú estás aquí Consolando, alentando Salvando, reconciliando las almas Por la fe en el nombre de Jesús Aleluya Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora Porque el Señor es...